de los deportes en el oriente colombiano, bienvenidos, Indenorte entregó mercados a entrenadores y deportistas de alto rendimiento quienes la pasan mal durante esta cuarentena. Los deportistas se han visto golpeados por la pandemia, no solo por tener que alejarse de sus entrenamientos habituales, también han sufrido económicamente, por eso Indenorte espera amortiguar un poco la crisis que viven en esta cuarentena. Doscientos cuarenta y dos mercados se van a entregar a nuestros deportistas de alto rendimiento, a los que más necesitan, tanto convencionales como paranacionales, la gobernación de Norte de Santander y por supuesto Indenorte ha querido entregar estas ayudas para atenuar un poco esta difícil situación. Desde el inicio del aislamiento, los entrenadores han hecho referencia sobre las dificultades que atraviesan por no poder salir a trabajar. Pero también vamos a ayudarles a los entrenadores de esas escuelas de formación deportiva que confluyen en toda la ciudad de Cúcuta, esos entrenadores que por la pandemia no pueden entrenar a esos niños. Los medallistas norte-santanderianos también tuvieron un aliento económico. Pagamos de forma retroactiva, desde la semana pasada hemos iniciado los incentivos que le entregamos a los deportistas ganadores en juegos nacionales, tanto de deportes convencionales como nuestros deportistas paranacionales. Ya faltan pocos para recibir su apoyo desde el mes de enero hasta el mes de marzo. El Instituto de Deportes de Norte de Santander sigue atento a las diferentes inquietudes de los atletas y adelanta desde hace varios días la contratación de entrenadores.